Bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Estamos muy contentos, llegó el gran día, como decimos nosotros, después de un trabajo constante e intenso para poner en condiciones las instalaciones y para brindar un servicio acorde a lo que Salto necesita y estamos dispuestos a brindarle, ¿no? Con la marca Michelin y desde la empresa Rato Hermanos. Bueno, Fernando, además de eso, digo, este año 2020 se inaugura, es todo un desafío. ¿Cuáles son las expectativas para este año? Bueno, nosotros venimos ya desarrollando la unidad de negocios desde hace 3 años, dentro de Rato Hermanos. Como ustedes sabrán, Rato Hermanos tiene más de 80 años en el rubro de maquinaria agrícola. 3 años tenemos de antigüedad en lo que es la unidad de negocios Michelin, para neumáticos y servicios. Comenzamos con el rubro agrícola y este año estamos implementando y anexando las líneas de autocamioneta y camión a nuestro portafolio. Nuestro objetivo principal es no solo comercializar neumáticos, sino que a la vez brindar un servicio de calidad, un valor agregado al neumático, de acuerdo a las normas de Michelin y a lo que nos tiene acostumbrado a nivel del mercado internacional. Y con nuestro punto de venta, en el cual se está prestando un servicio de altísima calidad por la maquinaria y por la tecnología que aquí se encuentra, estamos dispuestos a que el mercado en lo que es neumáticos de auto y camioneta crecer, digamos, y vender un servicio acorde a las necesidades de salto. Excelente. Quiere decir entonces que van expandiéndose y como ustedes decían también, van incorporando también la tecnología, que es un eje fundamental de los tiempos que corren. Exactamente. Hoy ya no se trata solamente de vender neumáticos, sino que el valor agregado que necesita el cliente en lo que respecta a la prestación de un servicio, un diagnóstico acorde en lo que significa tren delantero, suspensión, frenos, es fundamental a la hora de colocar un neumático nuevo. Cuando el cliente está invirtiendo, está haciendo inversión importante en la compra de un neumático, debe estar acompañada de un servicio eficiente y a la vez de calidad, el cual estamos dispuestos de aquí a brindarle. Fernando, para todos los que están escuchando, contanos dónde están ubicados y a partir de qué horario van a estar abiertas las puertas del local. Bueno, nuestro horario es de corrido. Trabajamos de 8 de la mañana a 17 horas, los sábados media jornada. Obviamente las líneas telefónicas y las consultas por mail la pueden hacer en el momento que deseen. Estamos aquí, hay un grupo de técnicos y asesores comerciales que están dispuestos a asesorarlos sin compromiso. Acérquense aquí a Moreno y Saavedra, ruta 32 entre calle Moreno y Saavedra. Para aquellos que están más habituados a conocerlo como el ex predio Lange, lo pueden hacer, se acercan y estamos aquí esperándolos. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes y a la población de Salto, que nos abrió su puerta, obviamente, ¿no? Salto, que nos abrió su puerta.